Oye, Kyle. ¿Sí? ¿Vas a la pompa? ¿Quieres que esté ahí? No, yo iré. Sí, corre. Viejo, estoy listo para salir ahora. ¿Cuánto falta? ¡Hagámoslo! ¡Hasta todas las jaulas! ¡James! ¿Sí? ¡James, deja espacio para el mesón, ¿sí? ¡Está bien! Decidí salir antes. No hay nadie ahí y tengo plata por ganar. Trato de comprar un barco. Y necesito pescar esos cangrejos lo más rápido posible para maximizar mis ganancias. Con un 25% del Saga en juego. ¿La tienes? ¡Jala! El capitán Jake Anderson se apresura para salir del muelle y empezar a pescar su cuota de 127.000 kilos de cangrejos de las nieves. ¿Ahí está bien? Sí. Tengo altas expectativas esta temporada. Cuando hace más frío, pescamos más cangrejos. Y según lo que he visto, ha sido un año frío. ¡Arriba! ¡Arriba! Sabía que este año haría más frío. Bien. Listo. Creo que nos va a patear el culo a todos. Contra la bandera. Una nueva. Lo bueno es que traté de ser lo más diligente posible al contratar a la tripulación esta vez. Creo que todos lo harán muy bien. Hasta ahora no ha habido problemas. Desde que subí al barco, no he tenido que decir nada. Luego de despedir a más de la mitad de su tripulación en la temporada anterior... No puede ser. Lo hizo. Jake espera que sus tres marineros veteranos sean la clave del éxito. Me llamo Justin Cole. Soy de Connecticut. Es que por 15 años en Connecticut y unos 6 años aquí en Dutch. Sí, es mi tercera temporada en el Saga. Por alguna razón. Siempre me pierdo las centollas. A veces pasan cosas. Como la cárcel. He pescado de todo. Centollas talasca, cangrejos de las nieves, salmones, bacalaos y otras especies. ¿Están listos? Sí, todo listo. Suéltanlas. Sí. ¿La tienes? ¡Jala! ¿Ya terminamos o qué? Todo listo, Jake. Bien, aquí vamos. Cangrejos. Estás loco. ¿Subiste? Sí. Es todo o nada. A pescar. Vamos por el oro del mar de Bering. Por el bueno. De ocho patas. Es una buena tripulación. Lo sé. Sé que es mucho mejor que la que tuve la temporada anterior. Sé que tienen mucha más experiencia. Pero solo el tiempo dirá si son mejores que los que tuve antes. A 290 millas al noroeste. El Saga se prepara para enfrentarse a su primera tormenta ártica de la temporada. Jake, Jake, es el hombre. Si él no puede, nadie lo hará. Steven volvió a la acción. Al principio me molestó que saliera de cubierta. Pero ahora veo que es el primero ahí. ¡Wow! ¡Te bautizaron, viejo! Sabe que vinimos aquí a pescar. Y me alegra tener una tripulación completa. Estaba preocupado. Por ahora, el regreso del marinero Steven Leggino. Significa que el capitán Jake Anderson puede hacer su primera línea de prueba. Bien, amigos. Aquí vamos. Cuídense y yo trataré de protegerlos. ¡Woo! Solo tenemos que ver cómo rinde el Saga. Cubriendo la zona con muchas jaulas. Ahora tenemos vientos de 30 nudos. Olas de unos 3 metros. Pero eso no me va a parar. Jake busca un promedio de 100 cangrejos. Si consigue menos, ¿significa que las jaulas del capitán son un fracaso? Haré todo lo posible para pescar más rápido que los demás. Vine aquí porque tengo cuentas que pagar y una parte de este barco que comprar. Llevan poco tiempo en el agua. Bien, veamos qué tenemos. Veamos si valió la pena. Creo que tiene cangrejos. ¡Eso es! ¡Woo! ¡Tenemos carne! ¡Sí! Oh, sí. ¡Muy bien! Eso es. Hay señales de vida y eso es bueno. Me gusta, me gusta. Es buena. ¡Hay 70 nesa! ¡Hay cangrejos buenos! ¿70 cangrejos? Es buena. ¡Vamos! ¡Por favor! ¡Oh, sí! ¡Son buenos! ¡Eso es! ¡Son grandes! Esos cangrejos se ven bien. El clima es bueno. ¡Me gusta! ¡60 nudos, 70 nudos, no es nada! ¡140! ¡140! ¡Sí! ¡Eso es lo que queremos! En aguas más superficiales, los números son mejores. Vamos a seguir lanzando jaulas y espero que aumente. ¡Sí! ¡Woo! ¡Son buenas! Estas jaulas son muy buenas. Los encontramos. ¡Oh, sí! ¡Se ven bien! ¡Dos, siete, cero! ¡Eso es! ¡Sí! ¡Esto es lo que queremos! ¡Oh, eso es! ¡Oh, mierda! Me prometí a mí mismo no entusiasmarme mucho, pero estoy listo para lanzar más jaulas ahora. ¡Sí! ¡Tenemos plata! Sean, creo que con tiempo y bacalaos, esas cosas se van a llenar, viejo. ¡Bien entendido! Justo al empezar, Jake encuentra a sus primeros cangrejos. Déjenla en la pila para volver a lanzar. Ahora, el joven capitán volverá a lanzar todas sus jaulas. Tienen mucha carnada ahora. Van a necesitar 36 horas. Apostando que con más carnada y el doble de tiempo en el agua, le den el doble de cangrejos. ¡Woo! ¡Woo! ¡Muy bien! Tengan cuidado con el borde. ¡Mierda! ¡Wow, wow, wow! ¡Ah! ¡Oh! ¿Steven está bien? ¡Ah! ¿Estás bien, Steven? ¡Sí, estoy bien! Por suerte, no se fracturó la mano. Con un movimiento del barco, la tensión de la cuerda cede un poco y luego se suelta, golpeando la mano de Steven con la fuerza de un látigo. ¡Con calma, con calma, con calma, con calma, por favor! ¡Con calma! ¡Wow, wow! ¿Estás bien? El Saga, de 32 metros, se mueve, haciendo que la cuerda se suelte. ¡Ah! Y Steven Leggino recibe otro golpe, pero esta vez en su rostro. ¿Estás bien? Es como si me hubieran pegado con un mazo. Pero, después de 10 años en esto, aprendí a esquivar, correr y bajar. Pudo ser mucho peor para alguien con menos experiencia. Bien hecho, Steven. Eso fue peligroso. ¡Sí! Eso pasa. ¡Dame más! ¡Así se habla, viejo! ¡Sí! Ese es un tipo muy fuerte. Son una buena tripulación. Y tienen potencial. Entienden lo que hay en juego. ¡Dos, siete, cero! Es bueno. Ahora estamos lanzando estas jaulas para pescar aún más. Ya quiero ver lo que tendrán cuando pasen más tiempo en el agua con toda esa carnada. Sé que puede irnos mejor. Sé que puedo pescar 600. Lo sé. Y no voy a aceptar nada menos que eso. Gracias por ver el video.